Molesta tanto con los valores, que sepan un poco de dónde vienen, porque uno insiste con los valores y por allí yo entiendo la juventud, la juventud dice, ¿qué me está hablando esta? ¿de qué valores me está hablando? ¿dónde están? ¿cuándo fueron? Para ellos es prehistoria, pero bueno, no, es historia. Sí, y es que tengo entendido, por gente que ha vivido, que en el frente de Casa Quinta de Olivos lo ha visto salir cuando se fue con la misma valijita de cartón con la que llegó. Y si hay toda una... Gente que ya, bueno, ahora murió. Hay toda una, un balance, digamos, de las cosas que tenía al salir del gobierno y realmente uno no lo puede ni creer. Y está reconocida en la lista, está en la lista de los personajes honrados, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, sí, esta es la primera actividad que realiza esta... Sí, hemos asistido a reuniones de mujeres radicales de la segunda sección electoral donde tuvimos un intercambio muy importante. Y bueno, de este grupo sería la primera actividad. Por supuesto que estamos trabajando... Esta es una actividad específica de UCR. Porque tengamos en claro que nosotros como UCR también estamos dentro de Cambiemos. Pero hacemos actividades dentro de Cambiemos con el resto de los partidos que lo conforman. Pero también tenemos actividades específicas propias de nuestro, de cada uno de los partidos. ¿Y qué se está hablando del partido? ¿Qué es lo que se está proyectando? No, eso no lo tenemos... ¿En cuanto a...? En cuanto al futuro, a la posición del partido, suponete, en las elecciones del año que viene. Falta poco, pero... Bueno, todo depende, ¿no es cierto? Porque está muy claro que Cambiemos fue un frente electoral. Pero... Estamos limando todos los elementos que puedan para poder hacer una gestión unida y compartida. Esto es un trabajo de equipo que se va ajustando de a poco, pero estamos tratando de lograrlo. Un poco preguntaba también porque, bueno, las próximas son legislativas. Son legislativas. No, por supuesto, por supuesto. Y bueno... ¿Y la idea es que se va a seguir trabajando en el costo? Hasta ahora, nosotros, nuestra idea es esa. Es decir, uno se va adaptando en el camino. Esto de que caminante no hay camino, se hace camino al andar, creo que nos viene perfecto. Siempre que haya un hilo conductor donde la honestidad y la decencia y la ética sean columnas fundamentales, veremos. ¡Suscríbete al canal!